Y conversamos de inmediato con el doctor Juan José Santibáñez, abogado, especialista en legislación militar y policial, para hablar de esta emboscada narcoterrorista y que ha creado pues esta duda si en efecto se cumplió con toda la prontitud y con la protección y atención a los familiares especialmente, ¿no? Que ayer recibimos nosotros una terrible queja de una viuda justamente, ¿no? ¿Qué dice la legislación al respecto sobre los beneficios sociales que corresponden a los familiares de los militares? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a la norma del personal de la Fuerza Armada, se establece claramente que tenemos que hacer tres tipos de diferenciación. Primero, el personal de tropa. Segundo, el personal subalterno. Y tercero, el personal de oficiales. Cuando son caídos en armas, lo que es acto de servicio, absolutamente los tres tienen el beneficio, primero, de asignación de una pensión. El personal que es tropa automáticamente se le reconoce como suboficial de tercera, caído en armas. Y a partir de ahí, cada cinco años puede acceder a un ascenso que es un ascenso inmediato. El personal suboficial y el personal de oficiales inmediatamente se les otorga el grado inmediato superior, como ha sucedido en el caso del comandante que se le otorga el grado de mayor. Y a partir de ahí, cada cinco años la familia tiene derecho a que se les aumente la pensión en lo que respecta al incremento que recibirían este oficial o este personal subalterno estando en situación de actividad. Hay un punto que quiero aclarar. Ojo, no es que se les ascienda, sino que es una promoción económica. El ascenso solamente se da al momento del fallecimiento, que es un ascenso póstumo. Pero a partir de ahí son promociones económicas. A esto voy. A ese se le llama personal de tropa. A los jóvenes que hacen servicio militar, que son el personal de tropa, la ley establece que inmediatamente fallecidos en actos de servicio, se les otorga el grado de suboficial de tercera y se les trata como si fueran un personal egresado de la Escuela Técnica de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el monto, más o menos, para esos jóvenes que estaban haciendo servicio militar? Correcto. Lo que sucede es que hay un seguro de vida. Correcto. El seguro de vida que lo tienen tanto el personal militar como policial, que es aproximadamente 55 mil nuevos soles. Pero yo quiero ir incluso muchísimo más allá del tema. En este momento se habla, y sé que tiene que ser así, porque el gobierno tiene que hacerlo, de que a estos héroes de la patria se les tiene que calificar como tal, como héroes. Porque, ojo, la sola muerte de este personal no les otorga ese calificativo. Hay una ley, que es la ley 26.841, que crea una comisión especial para el nombramiento de héroes caídos, en este caso en acciones de armas. Es decir, ellos tienen que recibir la calificación de esta comisión para ser considerados como héroes y tener prerrogativas adicionales, como, por ejemplo, la asignación de una vivienda. Pero esta asignación tampoco es gratuita. Eso quizás es lo lamentable, porque considero que a un héroe debería tratársele y debería siquiera a su familia otorgársele una vivienda de manera gratuita. No, esta asignación, lo único que hace es, de un 100% de asignación de vivienda que hace la Fuerza Armada, un 10% lo destina a personal, o mejor dicho, a deudos de efectivos caídos en armas, se les dé esa facilidad sin sorteo, versus el otro personal que tiene que entrar en el sorteo, y se les otorga esa vivienda a un costo determinado, por el cual tienen que pagar de manera mensual hasta su cancelación. Pero eso es solamente en el caso de ser calificados como héroes, nada más. ¿Y qué pasa con los civiles? Porque tenemos entendido que en este caso el chofer era un civil cuya viuda nos dijo que ni siquiera sabía a dónde estaba yendo. A ver, lo que sucede es que en el caso del civil recibe un tratamiento totalmente distinto. La legislación está prevista exclusivamente para el personal militar y policial caído en armas. Yo creo que tendríamos que revisar con mucho cuidado cuál ha sido el tipo de contratación. ¿Quién lo contrató? Exacto. ¿Quién lo contrató, primero? Pero tiene que haber sido alguien, pues, de las fuerzas armadas. Exacto, exacto. Lo que pasa es que tenemos que ver que en este tipo de contratación hay dos modalidades. Una contratación por concurso, que lógicamente no es la que se ha dado, y una contratación por necesidad del servicio. Con mayor razón. Con mayor razón necesita, pues, efectivamente. Exacto, y es más, y debería, creo yo, recibir el mismo tratamiento y ser indemnizado de la misma manera que un personal de tropa. Pero para eso, ¿qué se necesita hacer? Todo un juicio. Lamentablemente, lamentablemente, don Raúl, lo que se va a necesitar ahí, y se lo digo por experiencia, es un juicio. Pero no puede, visto el caso, el jefe superior, decir, hombre, hagamos esto como un acto mínimo de gratitud a este chofer. No, lo que el Estado... Si nos ponemos legalistas en una situación tan dramática como esta, hace pues que la población también se desanime, en cualquier caso, de hacer colaboración para una tarea en la que está implicada la balacera, o en fin, una lucha contra la delincuencia. Perfectamente, yo creo que en este caso, perfectamente el Estado podría llegar a un acuerdo privado y reconocer una indemnización para, en este caso, los civiles, que incluso podría ser una indemnización similar a la otorgada al personal caído en acción de armas y que está reconocido por ley. Hay otros beneficios posibles de educación para los hijos, ¿nada de eso está previsto? No, nada de eso está previsto. Es solamente el tema del derecho, primero, al sepelio, a ser tratados con honores, a recibir una asignación provisional mientras sucede el procedimiento de reconocimiento de herederos. Y a partir de ahí, una vez que se reconozcan los herederos, recién es que se le asigna una pensión determinada, vitalicia, para los miembros que el efectivo haya señalado en su declaración jurada y solamente hasta la muerte de estos. Debemos entender que la pensión se paga a los beneficiarios que el mismo efectivo ha declarado en un documento que presenta todos los años en caso sucedan estos lamentables hechos. Muy bien. Bueno, gracias, doctor José Santibani, por haber estado con nosotros. A ustedes.